Let it go, let it go, can't hold it back anymore Let it go, let it go, you don't know why it's down there Nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre estoy, libre estoy, no puedo contarlo más Libre estoy, libre estoy, libertad sin vuelta atrás Y firme en ti, yo me quedo aquí Libre estoy, libre estoy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, esto y esta vida No me digan, atrás está el pasado Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre湯 Libre estoy, libre estoy LibreJacción Libre prima